La Fiscalía General de la Nación entregó los restos óseos de nueve víctimas del conflicto armado de Antioquia, entre ellas víctimas de los municipios de Argelia y El Retiro. Estas personas fueron asesinadas y desaparecidas por grupos de autodefensas, guerrilla y delincuencia común entre los años de 1997 y 2004, y luego de un proceso de identificación, se logró que sus familias pudieran darles sepultura y elaborar su duelo. Según Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, además de la atención psicosocial para hacer un duelo familiar a las familias de estas víctimas de desaparición forzada, se las orienta sobre la ruta de reparación integral que sigue para ellas, para que puedan acceder a otras medidas como la indemnización económica y las demás ofertas del Estado. El apoyo a las familias también va acompañado de la logística y los gastos pagos de transporte, alimentación estadial en Medellín y de los sepelios. El Registro Único de Víctimas indica que, del total de casi 46.000 víctimas de desaparición forzada por el conflicto armado en Colombia, cerca de 11.000 corresponden a Antioquia. En Colombia, se han exhumado más de 7.000 restos óseos humanos, de los cuales han sido entregados a sus familias cerca de 3.700 de estos.